Esta te la canto con el corazón Va para ti con toda una oración Se adelantó tu vida, dolió tu partida Bellos recuerdos, grabaste nuestras vidas Ese es mi Roberto, no duele en el alma que te hayan marchado Recuerdos a veces cuando jugabas Con los camaradas, hacíamos deporte Siempre con las rectas, balón a la porte Para ir atrás, jugar y seguir Con nadie que decir, ese es mi Roberto Te vamos a extrañar, adiós amigo Querido amigo, todos te lloramos Doleó tu partida, todos te añoramos No duele hasta la vida, pero hay que seguir Ya que en otra vida nos vamos a reunir Ese es mi Roberto, ahora no serás Estos días sin ti no son lo mismo ¿Dónde están las risas que antes eran? ¿Dónde está el tipo que le gusta ayudar? ¿Dónde está el güero que le gusta motivar? Te fuiste amigo, pero sigues presente En nuestro interior, en nuestro corazón Eres el motivo de nuestra gente Nadie es inferior, pues tenemos la razón Esta te la canto con todo el corazón Va para ti con toda una oración Se adelantó tu vida, dolió tu partida Bellos recuerdos, grabaste nuestras vidas Ese es mi Roberto, ahora estás con Dios Pues es el salvador, tal vez te premió Por ser una persona tan buena en tu camino Es tu salvación Y aunque nos duela, hay que aceptar Que recibiste el regalo del Señor Tal vez fue temprano, pero como cristiano Eso es lo mejor Pues esta vida está llena de dolor Ese es mi Roberto, esta va pa' ti Todo es una voz, esta te la canto Por medio de vos, todos nos unimos Te queremos entregar Este detalle que hemos hecho para ti Tus grandes amigos, de todo el tech Todo tu salón, y uno que se une De otro gran salón Un camarada que jamás te olvidará Que gracias a ti, conoció toda la gente De tu salón, ese es Jesse Flo Conocido como el IMAX, también te digo que toda la gente que te quiere Con todo el corazón, me refiero a tu familia Se unen también a esta gran canción Ese es mi Roberto, esta te la canto Con todo el corazón, va para ti con toda una oración Se adelantó tu vida, dobló tu partida Bello recuerdo, grabaste nuestras vidas Este es mi Roberto, esta te la canto Con todo el corazón, va para ti con toda una oración Se adelantó tu vida, dobló tu partida Bello recuerdo, grabaste nuestras vidas Gracias por ver el video